Mirad, el sermón de Taule es muy sencillo, es bonito y no lo vamos a leer aquí, yo creo que no nos va a dar tiempo, pero el itinerario místico de Suso sí. Os lo estamos repartiendo porque os voy a explicar las imágenes. O sea, es por si queréis señalar algo, tenéis la explicación detrás. Vamos a pasar, ¿qué es? Bueno, aquí estaba irradiando, ¿veis bien la imagen? ¿Qué es la imagen? ¿Es una persona que está irradiando ese nacimiento del fondo del alma, esa presencia de Dios? Bien, vamos a ir con la recepción del maestro Écar. Los dos discípulos de Écar son Enrique Suso o Susón y Taule. Bien, voy a empezar, me gustaría explicaros, bueno, cuando terminen, pero bueno, ¿puedo ir empezando? ¿Sí? A ver, vamos con Enrique Suso o dicho en alemán Heinrich Seuze, ¿vale? O también se le llama Susón, Suso, Susón. No sé si le veis aquí, esto es un manuscrito, el manuscrito más antiguo de la obra de Suso, hacia 1370, lo vamos a tener aquí. Entonces, este Enrique Suso, Heinrich Seuze, que nace, no sabemos muy bien cuándo, de todos estos autores no sabemos cuándo nacen, sí sabemos cuándo fallecen, nace hacia 1295 y fallece en 1366. Entonces Suso retoma la enseñanza del maestro Écar, pero es mucho más didáctico y además, él va a emplear distintos géneros literarios, no sólo el género de sermón o el género de enseñanza, sino que va a utilizar poesía, va a utilizar unas narraciones en forma de diálogo, va a utilizar, es decir, narraciones didácticas, va a utilizar cartas, que vamos a tener, también tenemos, bueno, ahora vengo con las obras. Bueno, entonces utiliza él, realmente Suso era una persona muy sensible y era muy hábil con la lengua, con la lengua alemana, entonces va a utilizar también muchas metáforas, sí, es más poético que el maestro Écar. Entonces él propone lo siguiente, os acordáis que decíamos de Écar que hay que expulsar las imágenes, entonces cuál va a ser la estrategia de Suso, va a ser expulsar las imágenes a través de imágenes, entonces él va a utilizar muchas imágenes, muchos ejemplos, muchos relatos, muchas metáforas, para trascenderlas todas, pero él utiliza mucho más la imaginación, entonces en esto es muy didáctico y sus manuscritos sí que están ilustrados, o sea, tiene ilustraciones, aunque todas las imágenes han de ser trascendidas, en el fondo no nos tenemos que apegar a una representación o a una imagen. Entonces va a utilizar también lo que llamamos una mística nupcial, es decir, que se va a servir de esta imagen del amor con Dios, la relación con Dios, para hablar, bueno, pues de la relación de nosotros con Dios, va a utilizar la del enamoramiento, como en el cantar de los cantares y como las beguinas. Entonces, en esta mística de amor, en esta mística nupcial, va a referirse como él es un varón a Dios en femenino, como la sabiduría, o a veces también como la deidad, die Gottheit, que en alemán es femenino, pero va alternando, a veces es el hijo, es masculino, ¿no?, nuestro señor, o la sabiduría, que es femenino. Entonces, a veces, esta relación amorosa es de la sabiduría con el siervo, el discípulo amado, él es el discípulo o el siervo de la sabiduría, o el servidor de la sabiduría, entonces sabiduría y el siervo, o también el señor Jesús, que es masculino, con el alma humana, entonces va alternando, a veces habla en femenino, a veces habla en masculino. Y para él, la sabiduría, esta representación de Dios, es belleza, atracción, a veces es como una madre, como un amante, bueno. Sus obras son las siguientes, va a reunir, o sea, en esto es novedoso, y tiene una conciencia de autor bastante nueva, ni Tauler, ni Eckhart, ni ningún autor anteriormente decían, esta es mi obra. Sin embargo, Suso va a decir, este es el ejemplar de mi obra, y va a reunir cuatro de sus obras en un ejemplar, va a decir, este es el ejemplar. Entonces, ¿cuáles son las cuatro obras? La vita, ¿por qué os he puesto vita en latín y no vida? Porque su vida, sabéis que las vidas de santos también se llaman vitas, y cuál es la intención de la vida de un santo, es enseñar, no tanto narrarnos, o sea, claro, esa figura está presentada como modelo. Entonces, el género literario de la vida de Suso es difícil de determinar, porque a veces es una autobiografía, pero otras veces es más bien una vida de, o sea, un modelo, o sea, es una narración didáctica. Y a mí me parece importante que lo entendamos esto, porque si os acercáis a la vida de Suso, pues, entonces, él va contando, bueno, siempre habla en tercera persona, entonces es muy bonito que la vida de Suso no la escribe, no la empieza a escribir él, la escribe su discípula, él tenía una amiga espiritual, o una discípula, que se llamaba Elshbeth Stagel, una dominica. Entonces, Elshbeth, que escribía vidas de santos, las vidas de su monasterio, le va sacando las cosas que él le cuenta, y las va escribiendo. Claro, cuando él se entera que ella ha escrito su intimidad, pues, se enfada un poco y se lo hace quemar. Pero luego decide retomarlo y añade al final otra parte. Entonces, no se sabe muy bien quién escribió la vida de Suso, lo escribió ella, en parte, y luego ha añadido él una parte final. Entonces, esta vida tiene, entonces cuenta, siempre está en tercera persona, habla del siervo, el servidor de la sabiduría, y entonces, pues, lo que le pasa al siervo, su conversión, las cosas que le van pasando, sus aventuras en la predicación, y después, al final, pues, establece como un diálogo con su discípula, es como una enseñanza para, o sea, todo el libro es una enseñanza, pero la última parte ya es para las personas que sí que progresan. Entonces, sí que en Suso, tenemos este, de alguna manera, sí que tenemos estas etapas, los que se inician, los que progresan, y los que aspiran a la unión, por así decirlo. Entonces, tanto en la vida tenemos estas tres etapas, como si vamos mirando en los libros, de alguna manera, la vida y el libro de la sabiduría eterna sería para los que se inician, y, o sea, la vida para los que se inician, el libro de la sabiduría van progresando, y el libro de la verdad ya nos habla de la experiencia de la unión, y todo esto del nacimiento. Él no va a utilizar exactamente el nacimiento, pero sí que está detrás este tránsito. Y las cartas también son un itinerario espiritual, desde los que se inician, hasta la unión. Entonces, todo el tiempo es como una ola tras otra una progresión. Entonces, él sí que es muy pedagógico, y entonces tiene estos cuatro libros. La Vita, que es la vida, esto que os decía, que por cierto, está publicado en castellano una muy buena traducción de Blanca Garí, que vino aquí a dar otras charlas, si estuvisteis. Blanca Garí lo tiene, y también está publicado todo ello, todo el exemplar, está también traducido, es un libro gordo así. Bueno, entonces, Vida, el libro o diálogo de la sabiduría eterna, el libro o diálogo de la verdad, y el libro de cartas. ¿Por qué libro o diálogo? Porque siempre está escrito en forma de diálogo, un diálogo alegórico, entre la sabiduría y el discípulo o el siervo. Siempre está, entonces es un diálogo amoroso, un diálogo, a Jesús se le gusta mucho el diálogo, todo siempre es en forma de diálogo. O también, en otros momentos, es entre el siervo y la discípula, la hija espiritual, que es él. Bueno, y también, además de estas obras alemanas en el exemplar, Suso predicó sermones y escribió muchas cartas. Entonces tenemos un gran libro de cartas, de esas cartas, él extrajo sólo 11 que están en el exemplar. Entonces, ahí estáis viendo las obras alemanas. Y él escribió también una obra en latín, que es el Orologium Sapiente, o traducido, el reloj de la sabiduría. Esta obra latina tuvo muchísima difusión. Mirad, antes de otra obra que tuvo mucha difusión, se llama La imitación de Cristo, antes de La imitación de Cristo, Susón, esta obra, era la más difundida en Europa. Hay como 400 manuscritos de esta obra, imaginaos. Está traducida a todos los idiomas, también al castellano, a todas las lenguas, vernáculas, es decir, a todas las lenguas, está traducida al francés, traducida al holandés, traducida al sueco, traducida al polaco, o sea, todas las lenguas, al italiano. Y también, entonces, el editor de la edición crítica no sabía que había una en español y yo he encontrado un manuscrito en la Biblioteca Nacional de 1420 con la traducción española del reloj de la sabiduría. Ya, fijaos, es decir que, yo me preguntaba, esto tiene que estar también en español y tiene que haber seguro una traducción al catalán porque en ese momento lo que pasa que yo no la he sabido encontrar porque están muy mal en España, bueno, en los manuscritos es bastante complicado acceder a ellos y los catálogos no están bien digitalizados, cosa que en otros países, en Alemania, está todo, o sea, tú puedes consultar los catálogos en línea, no tienes que ir a las bibliotecas, bueno, pero aquí, como no saben ni de qué autores, no saben, porque él no escribió, el Orologium Sapientia, él no escribió Suso, sino que él dijo un fraile del convento de Constanza, que es fray amado, porque él tiene la experiencia de ser amado, entonces firma fray amados, de Constanza, entonces, pues no, no saben, entonces, los manuscritos que yo he encontrado están con otros nombres, pero son de Suso, bueno, entonces, en España hay manuscritos, se han conservado, bueno, me estoy enrollando, Suso, no, porque vamos al contenido y os cuento los detalles y me interesa más, bueno, por amor, mirad, aquí le está representado, con, os decía, ¿no?, que se hizo el tatuaje, os lo decía ayer, por amor se graba a los 18 años el nombre de Jesús en el pecho y tiene esa experiencia del matrimonio espiritual, quiere desposarse con su amada la sabiduría, ¿no?, o con él, ella, por eso os digo que él se mueve en la ambigüedad, no es que él sea ambiguo, sino que cambia los géneros para, además, como tiene este sentido didáctico, quiere que todos los lectores, sean hombres o mujeres, se puedan identificar, entonces, va cambiando de género, una representación de este libro que os he dicho del Orologium en una ilustración ya del 15, mirad que bonito cuando se desposa con la sabiduría, entonces, lo que os decía, se dirige a la sabiduría eterna como su amada, mirad, esta representación, no sé si os dais cuenta, que es como si fuese una virgen, pero tiene barbita, esta ambigüedad de que es Cristo y es la sabiduría, entonces, como mujer o como varón, en esta representación más antigua, ¿vale? Y aquí tenemos un, tengo aquí una acompañante que va a leer los textos de Suso, para que ya no me escuchéis tanto en castellano, ¿y qué dice Suso? Sí, acércate más y así, o bueno, como lo leas mejor. Elige a tu amado, al amable y tierno Dios del cielo, solo en él y en ningún otro lugar encontrarás la verdadera paz, la verdad y el amor sin sufrimiento. Ponte ante tus ojos como un espejo y muéstrale tu agradecimiento por el amable amor y la bondad que te ha mostrado y que ello te baste. Piensa en la ternura con la que te ha rodeado de cuidados, alégrate y deja de lado cualquier otro amor. Lindo, muchas gracias. Bueno, dicho así, queda... Bien, mucho mejor que yo. Mira, entonces, esta experiencia, esta invitación, o sea, Suso es más didáctico, entonces, ¿cómo se hace este desprenderse de todo? Pues Suso sabe que el amor es una fuerza muy potente. Bueno, Ecar también lo decía, pero entonces Suso va porque él lo experimenta así. Él experimenta ese amor tan fuerte y va a invitar a que realmente lo que nos va a motivar para desprendernos de todo es el amor. Entonces, que pongamos a nuestro amado del cielo en el centro. ¿Sí? Ah, perdón. Es que vamos a irnos turnando, pero bueno. Entonces, aquí está en síntesis, no vamos a leer todos los textos, quiero que miréis las imágenes y si queréis anotar, esta es la imagen que tenéis, que es el manuscrito más antiguo que os decía y este es el itinerario místico de Suso o Suso. Entonces, lo primero que él representa para que nos aclaremos, ahora lo voy a hacer en grande porque no se ve muy bien, voy a hacer cada, tengo cada señal. Estos tres círculos concéntricos que tenéis en la parte de arriba a la izquierda representan a Dios, la inmensidad de Dios, el fondo de Dios, la esencia de Dios, pero como tiene tres círculos, Dios que es uno y trino, ¿eh? Este Dios que en sí es uno y trino. Entonces, tenemos lo mismo que decíamos de Écar, Dios, pero este Dios ¿cómo nos lo podemos representar? También como Trinidad, mirad qué representación de la Trinidad tan bonita tenemos. Tenemos la figura de la izquierda, si la veis proyectada, es el padre que lleva un bebé, fijaos qué ternura, un padre que está engendrando, que está generando al hijo y a nosotros como hijos. Entonces, es el padre, padre-madre decimos ahora, ¿no? Dios padre, Dios padre-madre que está llevando un bebé. La figura de la derecha que está así como con los brazos cruzados representa al hijo, el hijo que es el que se abandona y hace la voluntad del padre, el hijo que está como ofrecido como el varón de dolores, vamos a ver, ¿no? En muchas representaciones de la época y fijaos qué bonito el vínculo entre el padre y el hijo que es el amor, es el Espíritu Santo y es esa figura que les está abrazando a los dos. Y por si acaso no quedaba claro, arriba han pintado después una palomita para señalar cuál era el Espíritu Santo por si alguien no se acordaba que, mirad, en la Edad Media representan al Espíritu Santo también como un lazo, es el nudo, entonces lo representan de diversas maneras, pero después del concilio de Trento ya todas las otras representaciones están censuradas y solo se puede representar al padre como un viejo con barba, el hijo ya sabemos cómo se lo representa y el Espíritu Santo como una palomita y todas las demás representaciones fueron censuradas. Sin embargo, antes de Trento, antes del siglo XVI, había otras representaciones de la Trinidad, fijaos que es esta dialéctica Trinidad-Unidad, Unitrinidad, ¿vale? Muy bien, no sé si os habéis dado cuenta que todas las figuritas, mirad los dibujos porque esta ya la tendréis, vosotros mirad ahora la proyección, todas están unidas con unos circulitos concéntricos y aquí vamos al ser humano, el ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios y esta imagen y semejanza de Dios, este fondo que tienen todas las figuras, fondo de Dios, fondo del alma, o sea, las figuras tienen, a ver, los círculos concéntricos, todas las figuras tienen que representan el fondo de Dios y el fondo del alma que es la capacidad de Dios y todas las figuras están conectadas por el fondo, ¿sí? Entonces mirad, Suso experimenta una vez, mirad esta imagen que bonita, miradla, en un momento dado, os cuento lo que representa, Suso estaba teniendo un momento de tristeza, de desconsuelo, de sentirse abandonado por Dios y entonces está ahí, entonces le dice a la sabiduría, es que me has dejado de lado y dice, tú mira en tu interior y mira y reconoce que en su fondo está la sabiduría abrazando su alma, mirad, el alma en la Edad Media se representaba como un bebé, entonces, están, el alma de Suso que tiene el nombre de Jesús, parece un garabatito pero lo veis, el alma de Suso está abrazado a la sabiduría, todo eso en su interior, bueno, a mí esta imagen me parece muy tierna, es una imagen, claro, que ha de ser trascendida pero mirad que bonito que nos imaginemos que la sabiduría o que Jesús o que la Virgen como nos lo imaginemos nos está abrazando, qué bonito, bueno, entonces esto para que veis, los que comienzan, entonces Suso sí que va a hablar de tres etapas, los que comienzan, los que comienzan están representados, bueno, me salté, o sea, después de la Trinidad viene un ángel, la naturaleza angélica y hay un ángel caído, no sé si lo veis ahí, que ese se ha separado del fondo de su alma, se ha separado de, bueno, ese es un garabatito que está como añadido después, ese es el demonio que se ha separado el ángel caído, pero vamos a los que comienzan, entonces es una figura de una mujer, el ser humano femenino, está dirigido a mujeres y también, oye, porque no vamos, siempre representamos a los varones, pues ser humano, los que comienzan son llamados por el amor de Dios, se sienten llamados e inician un proceso de interiorización, vuélvete hacia adentro, y entonces, ¿qué pasa? Pasan del hombre exterior al hombre interior y han de dejar atrás, pues todos los apegos, todas las distracciones, todo aquello que pueda alejar del amor de Dios lo que se desvanece y termina con la muerte y aquí está representado esto del amor cortés, parece un hombre y una mujer que están danzando, que están amenazados por la muerte, mirad, el amor cortés era muy lindo, pero siempre era un amor prohibido, siempre era un amor prohibido, ¿por qué? Porque como te casaban, tú de quien estabas enamorado era de quien estabas enamorado, no era de quien te tocaba. Entonces, ¿qué sucedía? Muchas veces, también muchas religiosas las metían monjas de pequeñitas, como habíamos dicho, entonces, de alguna manera, Suso dice, deja atrás todo esto, entonces, también en los conventos había gente, pues que flirteaba, entonces, todo esto, o sea, no es que el amor humano esté mal, o sea, no es que Suso considere que el amor humano, pero está hablando aquí, deja todo aquello que se desmanece y termina con la muerte y sobre todo, pues todas estas, bueno, flirteos o como lo queramos llamar, bueno, entonces, eso se deja de lado y aquí tenemos a una mujer que está representada ya con hábito, ¿no?, o con velo, sabéis, bueno, muchas mujeres llevaban velo, probablemente esto sí que sea una monja, porque es que Suso, o sea, este manuscrito circulaba en el entorno Elzbet, su discípulo, era una monja domínica, y lo vemos con unas cuentas, estas son unas cuentas para la oración, todavía no está inventado el rosario, pero sí que rezarían con unas cuentas, como las cuentas de los musulmanes, entonces, los que comienzan y ahora vamos con el texto que nos va a leer, esta es la explicación del mismo Suso, los que comienzan, la primera imagen muestra cómo hay que apartarse y liberarse de las alegrías del mundo, de los pecados y de las faltas, para orientarse con ánimo decidido hacia Dios, por medio de una oración asidua, del desprendimiento, del ejercicio bien entendido de la virtud, sometiendo el cuerpo al espíritu. Muy bien. Esta puntualización del ejercicio bien entendido es muy importante porque no hay que pasarse tampoco, suso en su vida narra o la vida de suso, la vita de suso narra como el siervo va a comenzar una vida de ascetismo y de mortificación tremenda y en un momento y en un momento dado bueno, tremendo entonces es espeluznante eso hay que leerlo así rapidito él descubre o la sabiduría le hace entender que hay otro camino mejor y entonces es muy probable que Suso aquí está intentando enseñar que lo que Dios quiere no es este exceso de mortificación y en sus cartas y en sus obras porque la vida no se sabe quién la escribió os decía o sea parece que es como una enseñanza él hizo esto para superar esto desde luego él en sus cartas siempre siempre está diciendo no o sea una cosa es ejercitarse y otra no hay que destruir el cuerpo no hay que destruirse entonces por eso yo señalo bien esto de la mortificación y del género literario de la vida porque yo la primera vez que empecé a leer esto yo empecé a leer y me asusté muchísimo y digo bueno esto ya no me interesa porque digo yo tampoco aquí uno que sea pero no hay que entender un poco el contexto porque las mujeres sí que era muy frecuente que en su deseo de unión con Dios y de sufrir con Cristo pues se pasaban mucho en las mortificaciones entonces es como una enseñanza para decir no hay que eso no es lo que Dios quiere pero es verdad que al principio describe muchas mortificaciones entonces bueno que lo toméis así como bueno esto es para superar superarlo bien bueno entonces la primera imagen pues eso hay que pero fijaos que dice él oración desprendimiento ejercicio de la virtud ¿sí? vamos entonces con los que progresan ahora os explico esta imagen que veis aquí el siguiente paso es o sea una vez que tú te estás esforzando es seguir a Cristo y configurarse con él los que progresan los que progresan el siguiente paso es seguir a Cristo y configurarse con él aceptar voluntariamente padecer con paciencia las numerosas adversidades que pueden llegar provengan de Dios o de las criaturas entonces suso mismo mirad esto que bonito es que es lo que me preguntabais ayer o sea en el fondo o sea en el primer paso es lo que nosotros hacemos no es retrocedo ¿no? era rezar la oración asidua el ejercicio yo quiero seguir a Jesús pues yo hago todo esto pero el segundo paso es acoger las dificultades de la vida ¿no? las dificultades que tienen que ver con mi propia fragilidad con mi cansancio con mi con mi situación las dificultades que tienen que ver con las adversidades que nos pasan y que nos sobrevienen ¿no? entonces esto que importante es entonces esto es lo que os decía que suso descubre la sabiduría le dice este es un camino mejor o sea hasta aquí tú has hecho pues ahora el mejor camino es para el desprendimiento es decir que esto del desprendimiento no solo es yo me esfuerzo en desapegarme de las cosas es que la vida te va desapegando muchas veces nos va desapegando nos perdemos a las personas que queremos o tenemos desilusiones o ya hemos confiado tanto en esta persona o en este trabajo o en esto o sea cada uno tenemos una situación y yo creo que cuanto más vivimos más experiencia tenemos de esto entonces Suso luego vuelvo con esta imagen pero él mismo experimentó en la vida grandes sufrimientos y aquí está representada en la vida de Suso mirad simbólicamente entonces por un lado están unos frailes que le están pinchando ¿por qué? con una lanza porque unos frailes se acusan de escribir libros heréticos por defender al maestro Eka luego Suso no era herético yo creo que por eso utiliza este género literario más alegórico más simbólico porque había que tener mucho cuidado la reacción que os contaba de la orden del nuevo del maestro general de la orden fue poner un nuevo provincial francés que no entendía nada de la cosa y de poner a todos los priores a Suso le quitan de ser prior por supuesto ya no le mandan a París Suso estudió en Colonia es decir Suso entra muy joven en la orden y va a tener bueno Suso va a tener muchísimos escrúpulos porque la edad de entrar en tiempos de Suso eran los 15 años y él entra en los 13 y sus padres dieron un donativo al convento entonces él pensó que eso era simonía era como comprar la salvación con dinero y entonces él pensaba que estaba condenado o sea él tenía mucho cargo de conciencia por eso y Eckhart él dice explícitamente que Eckhart le liberó entonces él conoce a Eckhart no se sabe si en Estrasburgo o ya en Colonia pero Suso era un hombre que sí que estudió en el estudio general de Colonia y Suso en el Orologium Sapientia dice yo que tenía una carrera universitaria por así decir la dejé entonces no se sabe si él por elección o si porque se lo quitan pero el caso es que Suso vuelve de Colonia él ya no va a ir a estudiar a París y va a volver a su convento de Constanza y se va a dedicar a la predicación entonces ¿qué le va a pasar cuando se pone a predicar? entonces aparte de acusarle de que se iba defendido a Eckhart y acusarle de herejía sus frailes va a tener muchísimas dificultades bueno se va a dedicar a la predicación en ámbitos femeninos que eran muy activos a las veguinas a los laicas y entonces bueno una vez casi va por el camino claro iban caminando de dos en dos por un bosque entonces el fraile que iba con él iba más deprisa y él se quedó solo llega la noche entonces hay un ladrón que le quiere y entonces pero que va con una mujer y entonces la mujer le dice no es que este es un fraile te puedes confesar con él entonces el que se está confesando le dice no yo por aquí robé a otro fraile y le tiré por este barranco él muerto de miedo fíjate tú y gracias a Dios el ladrón este no le tira por el barranco pero entonces le pasan muchas cosas son historias es muy divertido o sea es ameno bueno y una cosa la peor que le pasa es que una mujer que la había acompañado pues quería que él hiciera algo que él no quiso hacer que le dijera algo a no sé quién no nos explica en el qué y dice pues si no haces lo que yo quiero yo que estoy embarazada voy a decir que el hijo es tuyo y entonces vas a perder tu honor y él dice bueno pero entonces él dice no hace de todas maneras lo que ella le pedía que no él no le parecía bien y entonces ella dice que es hijo suyo y no sólo eso sino que cuando da a luz deja el niño en el convento entonces él claro dice ¿qué hago yo con este niño? pero se hace cargo del niño no lo va entonces ya lo da para que lo cuiden pero entonces todo su honor que fijaos o sea en su pastoral su actividad pastoral o sea pierde el honor respecto de los frailes pierde el honor en su actividad pastoral es decir el apego a su propia imagen el apego a nuestra imagen que tenemos o sea todo eso le pasó es decir que estos sufrimientos mirad entonces son aquí los perros estos rabiosos que le están aunque no me sale el ratón bueno perros rabiosos que le están mordiendo y también la deshonra la calumnia las cosas que le están tirando encima contra su honor y aquí abajo tiene la siguiente imagen que vais a ver hay un perrito porque él cuenta y eso sí que aparece en una carta suya aparece en varios lugares es probable que sea algo que es histórico él cuenta que él estaba en un momento dado con tanta desesperación y está mirando en el claustro hay un perro que está jugando con un trapo y tira el trapo para arriba lo pisotea lo vuelve a tirar y él se siente yo estoy en boca de mis hermanos como este trapo que lo tiran para arriba y para abajo y dice recogí este trapo y lo puse en mi oratorio en su celda él se había hecho un sitio donde él hacía su oración personal para acordarme para decir todo esto te lo ofrezco o sea incluso su imagen incluso su honra sus amigos se queda sin amigos se queda o sea claro bueno entonces él algunas personas sí que le van a apoyar pero vamos pasa un momento tremendo lo que os decía el desprendimiento a veces nos lo trae la vida nos lo trae la vida entonces él puso este trapito y aquí está entonces esta imagen que representa el desprendimiento entonces en los que progresan han de ser conducidos en una escuela espiritual más alta la del verdadero abandono o la del verdadero desprendimiento la gelassenheit ¿qué significa la gelassenheit? significa al mismo tiempo dejarlo todo negarse a sí mismo desprenderse del propio yo aceptar situaciones adversas y abandonarse con confianza en manos de Dios bueno este texto esto no lo vamos a leer porque vamos un poco mal de tiempo pero bueno entonces se trata de tener un yo o sea al final de irnos configurando con Cristo un yo cristiforme y llegar a decir dice Suso esto es un texto de Suso pero vivo yo pero no soy yo es Cristo que vive en mí de esto se trata de ir soltando de irnos conformando con Cristo bueno y ahora vamos este texto los que progresan entonces seguimos os dais cuenta que es el hilo o sea tenemos a Cristo el mejor camino y ahora nos va a leer el texto los que progresan tenemos en Cristo el mejor modelo de camino hay que reproducir en sí mismo la pasión de Cristo crucificado su suave enseñanza su dulzura y la vida pura que nos ha dejado como ejemplo y así gracias a Él penetrar más adelante tú y todos los que quieran caminar atrás de mí dice Jesús la sabiduría ha de abandonarse cargar con su cruz y seguirme pues una persona abandonada al estar desprendida de las formas creadas conformarse con Cristo y ser transformadas en la Deidad esta es la dinámica que os decía que os decía en el esquema al principio de hoy deformarse o sea este juego de deformarse conformarse transformarse podríamos decir ¿no? transformarnos en la Deidad y aquí tenemos una imagen muy bonita de Suso contemplando a Cristo y sabéis que el árbol de la cruz también es árbol de la vida entonces el árbol que florece y hay un niño un adolescente que está tirando rosas las rosas significan el dolor el sufrimiento desde el amor ¿no? como Jesús representado como un niño como un adolescente le está tirando le ha tirado distintos sufrimientos pero ¿cuál es la clave que ha entendido? aquí estas cartelas ¿no? estos que van explicando dice he entendido porque el amor o sea con el sufrimiento bueno el sufrimiento he entendido la cercanía del amor de Dios que sufre conmigo entonces el sentido del sufrimiento de alguna manera el camino más rápido para el desprendimiento para llegar a una persona es haber sufrido no es que Jesús diga que hay que sufrir sino que los sufrimientos que nos sobrevienen nos ayudan a desprendernos entonces al final estamos más desprendidos no es mi propio esfuerzo ¿entendéis? eso es útil porque parece que vamos a decir hay que sufrir hay que sufrir no no se trata de buscar tu sufrimiento pero es verdad que en el sufrimiento que experimentamos y padecemos sabemos que no estamos solos que Cristo camina a nuestro lado y nos identificamos más con Cristo de alguna manera es esta manera de irnos despojando de muchas cosas de mi propio yo de mi ego de mis seguridades ¿no? muchas veces ponemos nuestra seguridad en algo bueno y Dios nos va conduciendo ahí bueno entonces los que progresan de alguna manera esta conformación con Cristo no sea buscar en primer término el consuelo la dulzura sino la conformidad de nuestros actos con la voluntad de Dios entonces Suso dice este texto solo lo que está en blanco lo mejor para un alma sedienta de Dios es a mi juicio conocer que quiere Dios de ella como puede complacerle y como debe gozar de la delicia de su amor y de su intimidad y ahí entonces vamos a tener el siguiente la siguiente etapa entonces hemos dicho los que se inician los que progresan la conformación con Cristo y vamos los que entran que él va a describir a su manera esto que decía Ecard el nacimiento en el sermón 101 y esto está en amarillito es decir que es texto de Suso ya estamos terminando ya estamos entrando los que entran a continuación el hombre ejercitado llega a desapropiarse de sus sentidos exteriores que anteriormente tenían una actividad demasiado grande y el espíritu suspendiendo sus potencias superiores llega a un sentimiento sobrenatural muy bien quédatelo tú pero mirad que dibujo tan bonito Cristo nos lleva somos renacidos en Cristo y dice así el texto liberado por el hijo en el hijo se lanza con la fuerza divina al ámbito luminoso del espíritu donde experimenta con frecuencia el flujo de la consolación celeste esto puede llamarse el tránsito del espíritu puesto que aquí trasciende el tiempo y el espacio y permanece por su contemplación llena de amor anonadado en Dios quédate tú y aquí ya la persona está como una santa ¿eh? aquí el espíritu perdiendo todo lo que le pertenece a la criatura penetra más adelante a través del círculo que representa la deidad eterna y allí llega la plenitud espiritual y ahora vamos con la imagen bueno cuando el hombre puede despojarse aún más de sí mismo y cuando Dios quiere concederle su auxilio por medio de un rapto potente como hizo con Pablo y como puede seguir haciendo es llevado por el espíritu suprasencial donde no podía penetrar por sus propias fuerzas sí un momentito fijaos que importante es esto que es por gracia siempre es algo que nos está sucediendo como un don y entonces aquí tenemos veis estábamos en el impulso este y vamos a ver ahora va a venir el texto por un impulso es devuelto junto con las tres personas al abismo de la simplicidad inmanente donde goza de su bienaventuranza según la más alta verdad mirad y aquí pasa esta representación es como una tumba o sea es como eran las tumbas medievales entonces es como una muerte del espíritu este éxtasis se le despoja de imágenes de formas y de toda multiplicidad llega una ignorancia que le hace olvidarse de sí mismo y de todas las cosas allí ya no hay lucha ni esfuerzo pues el principio y el final se han vuelto uno y el espíritu humano está despojado de sí mismo y se ha vuelto uno con él con el abismo de la simplicidad simplicidad divina con Dios aquí se experimentan maravillas con un asombro mudo que se expresa con silencio en esta tiniebla supra luminosa y oscura que es una claridad luminosa que supera toda revelación en la cual todo está reflejado y que colma al cegado intelecto humano con luzes desconocidas invisibles deslumbrantes veis lo que decíamos luz oscuridad todo esto y aquí está esta representación habéis visto ese era el mismo texto de Suso otra manera de decir lo mismo que el nacimiento de Eckhart entonces es este impulso que ojalá Dios nos conduzca y rapidísimo solo una diapositiva más bueno aquí hasta aquí Suso entonces que sepáis que Tauler que el pobrecillo también le vamos a mencionar es otro discípulo del maestro Eckhart que vive entre 1300 y 1361 que escribió o predicó muchos sermones nos han quedado 81 sermones alemanes y gracias a Eckhart os he señalado los sitios donde estaban cada uno pero no me puedo entretener quiero ir terminando se va a crear este grupo de los amigos de Dios que difunden que se escriben cartas en Constanza en Basilea en Estrasburgo y esta mística renana va a difundirse a través de manuscritos de Eckhart Suso y seguramente alguno de Tauler y sobre todo en los manuscritos latinos en el siglo XIV y XV del Orologium de Suso y sus incunables sabéis que las primeras impresiones que no tienen ciudad se llaman incunables entonces hacia 1480 lo primero que se imprime es en el Orologium de Suso es el autor nosotros casi no lo conocemos pero era el más importante en ese momento y entonces vamos a tener que en el siglo XVI las obras de Tauler se van a imprimir y se van a traducir al latín entonces hubo un cartujo que se llama Lorenzo Surio que incluye en las obras de Tauler es como un libro donde están todos los sermones del año litúrgico entonces incluía sermones de Eckhart de Suso alguno de Ruiz Broek pero básicamente muchos de Tauler que es esta impresión de aquí y aquí si vemos el índice que está aquí viene conciones significa sermones pero también las instituciones divinas que es como un refrito de textos de Eckhart y de Tauler y de Suso de la mística renana y también si veis ponen Convivium M. Cardi que está en verde Susonis es decir que en esta impresión de Tauler del siglo XVI van a estar los tres pero además de Tauler vamos a tener una edición de las obras de Suso en 1555 también traducido al latín entonces todo esto va a hacer que se difunda Suso y Tauler Eckhart ya no le mencionamos más aunque aquí en la edición esta anterior hay cosas de Eckhart y sí que está mencionado como Eckhart y entonces estos textos serán traducidos al castellano para que sepamos cómo llegó a Argentina cómo llegó a España reloj de la sabiduría de 1430 este manuscrito que os he dicho y sobre todo las instituciones de Tauler este refrito de textos se escribe y se traduce en 1551 en Coimbra y Teresa Santa Teresa de Jesús leyó esto Santa Teresa y los bueno y San Juan de la Cruz leyó a Tauler y a o sea también en latín San Juan de la Cruz que sabía latín entonces esto va a estar en España en el siglo XVI y esto que es esta colección de textos espirituales y llegó entonces en estas instituciones está recogido el discurso de discernimiento de Eckhart retransformado un poco pero y también otros textos de la devotión moderna entonces para que lo veáis esta es la foto de las instituciones entonces de alguna manera si en el siglo XVI era conocido va a venir también hasta aquí pues toda esta tradición uno que recibió mucho un dominico que recibió mucho Fray Luis de Granada y Fray Luis de Granada también va a llegar hasta aquí hasta América Latina bueno entonces con esto terminamos el curso